Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Revelan causa del deceso de Alejandro Valdés, hijo de Manuel el Loco Valdés. El Loco Valdés ve morir a uno de sus hijos en medio de distintos problemas de salud a sus 85 años. La familia de Manuel el Loco Valdés se llenó de tristeza la noche de este miércoles, cuando se dio a conocer a través de las redes sociales la pérdida de Alejandro Puti Valdés, hijo del legendario comediante. De acuerdo con Radio Fórmula, fueron varios medios quienes comenzaron a circular la información, pero fue la periodista de TV Azteca y creadora de Ventaneando Pati Chapoy, quien confirmó la muerte de Alejandro Valdés. Marcos, hermano de Puti, escribió en sus redes sociales la tristeza y dolor que sufrió la familia del Loco Valdés desde el momento que se confirmó la noticia. Esto fue una situación que no nos esperábamos, nadie. Tras varias horas de hermetismo, Iván Valdés, primo de Alejandro, reveló en entrevista para el programa de Jorge Posa en Radio Fórmula la causa de muerte del hijo del Loco Valdés. El familiar del comediante señaló que el Pupi murió a causa de un paro cardíaco derribado de una complicación en una reciente cirugía a la que fue sometido al martes por la noche. Iván explicó que Alejandro Valdés entró a quirófano porque se le reventó un hemorroide el martes por la tarde, pero al paso de las horas la operación se complicó hasta que terminó con el fallecimiento. En su cuenta de Twitter, el productor Alex Ball informó que el Pupi será velado este día en la agencia funeraria J. García López en la Ciudad de México. Cabe resaltar que Alejandro Valdés fue uno de los doce hijos del Loco Valdés y el único que cuidó del comediante desde 2017, cuando le diagnosticaron cáncer. Lo atendió de principio a fin durante el proceso de las quimioterapias. La última vez que Pupi estuvo en el ojo público, fue en diciembre del año pasado, cuando organizó un homenaje en el Centro Cultural Teatro Primero, que tuvo como objetivo celebrar la vida del comediante y juntar fondos para el cuidado del Loco Valdés. Televisa Espectáculos subió un video en su cuenta de Twitter en la que se aprecia al comediante llegando a la funeraria para despedirse de su hijo. Suscríbete para más videos.